Aunque cueste el sacrificio y mi honor al inmundicio, no me cansaré de bendecir el nombre de mi Cristo El enemigo no conoce ni penetra tus sentidos, sino lo que con tu voz has permitido Newman, Premium, a.k.a. un siervo de Dios En breve, en breve, en brevísimo a Newman, pues, integrante principal de King Soldier Y Newman va a estar compartiendo con nosotros todo lo bueno, todo lo nuevo que Dios tiene a través de él Mientras tanto, señores, yo quiero que nos vayamos con esto, el clásico de la semana A cargo de Joely Belice, se llama Poeta de Barrio Y bueno, quiero un fuerte aplauso para Newman Y para Premium Que lo que es, muchachos, ¿cómo están ustedes? Tranquilos, manito, tranquilos Tenía mucho que no te veía, pero estamos aquí, gloria a Dios Y para adelante, ya tú sabes Que bueno, que bendición Pues, eh, que ustedes estén aquí Cuéntame, porque tenemos mucho esperando lo nuevo de Newman, de King Soldier Cuéntame qué es lo nuevo, en qué estamos, cuándo sale, salió, no salió Están escribiendo, están montando voces, están mezclando ¿En qué está esa producción? Bueno, la producción Ready to Talk, que es de King Soldier, está lista, pero la vamos a regalar pronto Cuando se resuelvan un inconveniente, la vamos a tirar y la vamos a regalar para... Mucha gente la estaba esperando, de amigos míos personales Me decían, ¿cuándo es? Se va a convertir como el diario de Didi Me decían... Pero no, ahora mismo estamos trabajando en un mixtape mío Que se llama Lo que tenía que hacer, mixtape Y estamos promocionando una canción Que para mi gusto es una de mis favoritas, de las mejores que yo he hecho Se llama Quiero Escapar, Fisher y Mabel Una muchachita que viene rompiendo duro Y eso ahora mismo es lo que estamos promocionando También estamos promocionando un tema junto a Ejército de Sion Y mi hermano Premium que está por aquí Se llama No Hay Escusas Que es una canción que va hacia el público, hacia el joven Que se descarrió alguna vez Y estamos exhortando a que vuelva a los caminos Y a que se alinee Si usted está flojo, manito, alíñese en el nombre de Jesús y para adelante Amén, amén Bueno señores, rapidito de una vez Yo quiero escuchar que lo que es Con... ¿verdad? Con Newman El primer tema que me dijiste que vamos a escuchar, ¿cuál es? Se llama Quiero Escapar Mabel Fisher y King Choy Sí Vámonos con esto, esto es Newman y Mabel Quiero Escapar Yeah En sintonía, tú sabes, con la gente Pues... Con Newman Y para Newman y Premium Que están aquí, pues compartiendo lo que Dios tiene A través de ellos Porque imagínate tú No hay más que da lo que Dios le da a uno Yo quiero saber, Newman ¿Cuáles son... Viene con featureings? ¿Quién te está haciendo el arte? O sea, los detallitos de la producción ¿Cuáles son los ritmos? Lo vi Ahora mismo, ahora mismo Quien me está trabajando en la producción a mí Todo el mundo lo conoce Se llama Adam Onel A nivel de instrumentales Y a nivel de la producción El G4 Y estamos trabajando en Pani Run Studio Ya es un estudio que se ha convertido muy conocido por muchos Ahí es que estamos trabajando ahora La producción viene un poquito más comercial ahora No el rap que quien salió de esta acostumbrada va a ser Un rap un poquito underground Si no, vamos a salir un poquito del underground Y vamos a recoger lo que... A pasar por diferentes áreas Como lo que son el... El damso El... Ahí viene un... Un... Un tropical que quiero hacer Durísimo Que se está elaborando ahora mismo Y así sucesivamente Vamos a variar un poquito El género Que chévere Y Premium Cuéntame Premium Que... Que la gente sepa ¿Cuáles son los ritmos que... Que más o menos... Pues... Es lo que tú... Lo que tú quieres hacer O lo que tú está haciendo Bueno, su nombre lo dice, Premium Eh... Me interesa hacer mucho Alta calidad cristiana O sea, no sea lo mismo Lo básico No enfocarnos solamente en un solo ritmo En un solo... Estato musical Sino hacer variado Muy comercial Para llegar a las personas Que... Están en otros... En otros lugares En otro estilo musical Otro... Otra faceta Simplemente urbano para Dios Dar lo que... Dar por gracia Lo que por gracia hemos recibido Amén Que bendición Que bueno Y bueno ¿Cuál es el mensaje de... ¿Cómo se llama la producción? Eh... El mixtape Va a salir un mixtape primero Se llama Lo que tenía que hacer Lo que tenía que hacer Y ¿Cuál es el mensaje excéntrico? Yo sé que todos predicamos a Cristo Pero obviamente Por ejemplo Yo me especializo en predicar sobre Tú sabes Animar a los jóvenes que se levanten Y salgan Otros predican fe Otros predican amor Ustedes ¿Cuál es el centro De su mensaje? En realidad En realidad No estamos basando En tratar de llevar Eh... La vivencia Que se están Que se están juntando Ocitándose actualmente Son muchas cosas El mundo va muy rápido ¿Entiendes? Hay cosas que debemos de De plasmar en una canción Para que la gente sepa Buscar la salida A esos problemas Siempre basándonos en la realidad Lo que pasa a diario en los males No dibujarnos No hacer un tema por hacerlo Sino algo que edifique Al ser humano Y que al que esté Un poco débil Y que tal vez no se sienta Con el abrazo de Dios Sepa que hay una mano poderosa Y hay un Dios unipotente Que está en lo imposible Amén, amén ¿Y tú, Niaman? Eh... Bueno El mixtape mío Viene muy enfocado En lo que son personas Que se han descarriado Ahora mismo vivimos En una sociedad O vivimos Tenemos una juventud Que se basa más En lo social Y no en lo espiritual Que ahora mismo Lo que abarca su vida Y lo que quieren en su vida Es algo primeramente social Y si sobra Lo espiritual Y queremos hacerle Un paro a eso Eh... Ya no se trata De lo que tú tienes Se trata de quien tú eres Para Dios Y eso es lo que queremos Trabajar Aparte de que siempre Tú sabes que siempre está el mensaje Para los que no conocen de Dios Eso es primordial La buena nopas de salvación Pero queremos enfocarnos Un poquito En el cristiano Que tiene ya un tiempo En la iglesia Y quizá no avanza Quizá es el mismo Durante 30, 15 años Y queremos enseñarles Que eso puede cambiar Que hay una salida A ese desarrollo espiritual Dentro de cada uno de nosotros Que lamentablemente No se está viviendo Entonces, Julio Yo sé que tú sabes Como predicadora Que ahora mismo Lo que se está viviendo En la calle O lo que se está viviendo En las iglesias Es una generación de jóvenes Que peca ya De una manera Eh... A la clara Ya no tienes Ese temor de antes Que tú Oh Dios mío Me siento mal Que el Espíritu Santo Te hacía contristar ¿Verdad? De eso que tú habías hecho Ya no Ya hay un descaro Y queremos Eso es lo que A eso que le estamos Llamando la atención Ajá A ese tipo de descaro Que para pecar Que existe hoy en día Y la sociedad Que lo ha hecho Porque ya Vemos la cosa socialmente No espiritualmente Queremos tener para la sociedad Pero no queremos dar para Dios Y en eso es lo que nos estamos Enfocando Mi mixtape Se basa mucho en eso Por eso se llama Lo que tenía que hacer Quizás habían cosas Que no 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 Habían cosas Eh Dentro del ministerio Eh Que quizás Alejaba a Dios un poquito Y lo entriptaba Lo entristecía Y ahora queremos Fortalecer eso Bueno Gloria a Dios Vamos a continuar Con el próximo Gloria a Dios Vamos a continuar Con el próximo tema Eh ¿Cómo se llama? No hay excusa Estamos filmando el video El video está casi terminado Señoras Estamos aquí en sintonía Tú sabes Con Hablando Con Newman Y Premium Muy bueno Ese tema Muy bueno Yo había escuchado A Newman Obviamente Y Pero no había escuchado A Premium Muy bueno Tiene talento Me gusta mucho Y bueno muchachos Eh Cuénteme Cuénteme Que están Que están Que están Ustedes Que están Ustedes Haciendo Para Para Llevar a cabo Pues Por llamado Con esta producción O sea En que tan Tan Obviamente Vinieron aquí Pero Se están Moviendo En la radio Se están Moviendo En la televisión En los barrios Cuénteme Cómo están Ustedes Moviendo Esta música En realidad En realidad El tema Lo vamos a empezar A mover Masivamente Ya después Del video Terminar el video Hacer lanzamiento Del tema Junto con el video Para hacer La comercialización De vida En los distintos Programas radiales Y Los distintos Programas televisivos Para dejar claro De que el cristiano Debe de De saber Lo que necesita Los dones Que él adquiere Porque los dones Están ahí Los que hay que salir A buscar Los que hay que Buscar En esta entrega Con Dios Para poder lograr Eso que Dios Quiere con nosotros Amén Amén Quiero mandar un saludo A mi especial A Jonathan Jonathan te manda Saludo Neumann Ah ya Mi hermanito Jonathan Y bueno Quiero mandar un saludo Muy especial A mis primas Que están activas Con el Holy Flow Desde Puerto Plata A través de Power 103 Power 103 FM Punto Net Y a toda la gente Que está activa En México Nos reportan En sintonía Desde México Desde Colombia Desde Venezuela Muchísimas gracias A la gente Que está en sintonía Desde Nueva York Nos reportan En sintonía Y a toda la gente Que siempre Siempre está activa Con el Holy Flow Queremos decirle Que Yo siempre he dicho Que no importa No importa Cuál sea Tu background No importa Que sea Lo que tú hayas hecho O lo que no hayas hecho Si tú reconoces Que Jesús Es el Señor Tu vida Va a cambiar De dirección Si tú reconoces Que Cristo Es el Señor Tu vida Va a ser diferente Anoche Compartíamos Con la gente De Elisabelita Y hablábamos Bueno No sé si Elisabelita Lo mamey En la cancha De los tres ojos Premium te puede decir Elisabelita Estabamos en la cancha De los tres ojos Y compartimos Sobre el lebroso Que Él fue Donde Jesús Y dice la palabra Que puesto de rodillas Le dijo Maestro Si quieres Puedes limpiarme Y la pregunta Aquí no era Si Jesús podía limpiarme Él sabía Que Jesús podía limpiarme Porque Él dijo Si tú quieres Tú puedes hacerlo Amén La pregunta es Si Jesús quiere Eso fue lo que Él le dijo Si tú quieres Tú me puedes limpiar Pero hay algo muy particular Es que Él se puso de rodillas Y cuando tú te pones de rodillas Es porque tú reconoces Que el que tú le estás pidiendo Es más grande que tú Amén Y es porque tú reconoces Que tú necesitas Y que tú Dependes de Él Cuando tú te pones de rodillas Tú estás siendo Engrandeciendo Pues de delante de quién Tú te pones de rodillas Y bueno Eh ¿Qué te digo? Eh Es tiempo de reconocer a Dios Es tiempo de ponernos de rodillas Delante de Él Quizás no las rodillas Físicas Pero sí las rodillas del corazón Decirle Señor Mira Yo mismo estoy llorando de Ti Yo reconozco que no puedo Este vicio Ya yo estoy harto de Él Y lo he intentado dejarlo Me quito Me pongo Me quito Me pongo A la calle Lo mismo Me quito Me pongo Me quito Me pongo Yo creo que en este día Hoy Dios está aquí Para hacerte libre Del mal vicio Para hacerte libre De esas manías Que tú Que tú mismo conoces Quizás tú eres cristiano Y nadie lo sabe Pero dentro de ti Hay cosas que tú sabes Que tienes que cambiar Yo creo que este es el día Si nos ponemos de rodillas Delante de Dios Yo te voy a decir Que Dios es bueno Y que Dios puede hacerlo Él es poderoso Y sobre todo Dios quiere Amén Porque Él te ama Con amor infinito Él te ama Con misericordia Dice la palabra Que te ama tanto Que prolongó su misericordia Sobre ti Te ama con amor eterno De tal manera Que prolongó su misericordia Sobre ti Y hoy Esa misericordia de Dios Está disponible Para que tú Pues Seas libertado En el día de hoy Tú puedes ser libertado Tú puedes ser libre Pero sobre todo Si no conoces al Señor Hoy tú puedes ser salvo ¿Cómo? Una sencilla oración Pero sincera Una sencilla oración Que en el mundo espiritual Te coloque Dentro del reino De los cielos Porque déjame decirte No hay términos medios En el mundo espiritual Tú o eres O no eres Estás adentro O estás fuera Estás a favor O estás contra No hay un Yo soy pero Yo no soy pero No Eres o no eres Defínete Y este es el día Para hacerlo Vámonos con esto Pues de lo que nos trajeron Los muchachos Es el tema No sé cuál es Voy a hacer tu voluntad Ese tema es mío Primo Antes de tirar el tema Yulisa Me gustaría Enfocar en que hoy Es el día del padre En la iglesia O sea Es el día del pastor Me gustaría Mandarle un saludo A mis pastores A Comas Hoy en su día Como pastor Y sabiendo Lo grande Que es ser pastor Y lo fuerte Que es el privilegio De que Dios No deja ser pastor Y que premio producción El premio de Dios Porque lo que Dios toca Le pertenece Y es para el premio de Dios Es la salvación Amén Así es Recuerda Recuerda que Que Dios te va a tocar Recuerda que Dios Te está tocando En este momento Abra tu corazón Y vamos a escuchar Este tema Y recibe de parte de Dios Mandarle un fuerte abrazo A mi hijo Isaac Que va a ser pastor Cuando crea Que según él Amén Amén Bendición al pastor De la casa Vámonos con esto Se llama ¿Cómo se llama? Voy a hacer tu voluntad Bueno señores Llegamos lamentablemente Al final del día de hoy Esperando pues que Que haya sido de su gusto Que le hayan pasado chévere Que le hayan pasado bacanamente Aquí en el Holy 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 Flow Y será hasta el próximo domingo Ven y el próximo domingo Tenemos al pastor Lidio Puente Un testimonio impresionante Este hombre pues Estuvo preso en la victoria Y allí conoció al Señor Amén Pero no solo conoció al Señor allí Sino que hoy Él es procursor Para que las cosas Marchen mejor Él está fuera De la victoria Cumplió su condena Y cumplió con la sociedad Y está fuera Pero no se ha despegado De allá Porque sigue pues Ayudando a los presos Sigue Sigue Ayudando para que la iglesia Pueda pues Hacer su obra Dentro de la victoria Es una bendición Este testimonio Que vamos a tener La semana que viene Muchísimas gracias A Nium Por pues hacer El Holy Flow Parte de su proyecto Gracias Muchísimas gracias Premium Dios le bendiga muchísimo Bueno señores Bendiciones Vamos a despedir con esto De mi pana Riki Weber Se llama Yo no saben nada Niumen Premium A.k.a. un siervo de Dios